Continuamos con más información y les contamos que trabajadores de la terminal bimodal realizaron protestas en contra de la administración por despidos injustificados y acoso laboral. Al lugar llegaron la policía justamente para poder poner orden y resguardar el lugar. ¡Somos el despido! ¡Somos el despido! ¡Somos el despido! El despido de 45 trabajadores del área de limpieza de la terminal bimodal hizo que los funcionarios y ex trabajadores se movilizaran denunciando maltrato en dicha institución. El motivo de la protesta por empezar el primer paso es el despido de los 45 compañeros funcionarios de limpieza que de las noches y de las mañanas lo han despedido. El segundo es por el acoso laboral y el amenazamiento de la parte de la administración. Desde que ha llegado la licenciada bajo el mando del Ministerio de Obras Públicas, dijeron una cosa al momento de presentarla y al momento de ahora actuar es otra cosa. Nos amedrentan, como usted ve aquí los oficiales, ahora ha habido golpes a mujeres embarazadas. Nosotros somos de la limpieza porque el señor Reclamará nos retiró en nuestro contrato hasta el 10 de diciembre y no sabíamos de un día de si alguien nos ha retirado. Por su parte, los actuales funcionarios denunciaron que desde hace dos días los obligan a realizar la limpieza en toda la terminal. Más bien a nosotros que somos los funcionarios nos están haciendo limpiar los baños de cada uno de la terminal. Nos dijeron si es que quieren, trabajen o si no las puertas están abiertas, eso es lo que nos han dicho. Sí, queremos estar abiertas, la terminal está una cochinada, un día, un día sin limpieza, la terminal ahorita está una desgracia, vayan a fijarse en los baños. ¿Están limpiando? Sí, nosotros al mismo tiempo recaudamos y al mismo tiempo estamos yendo a limpiar para que la gente no nos traten mal. Una mujer de la tercera edad y otra en estado de gestación denunciaron agresión física por parte de los uniformados policiales. El coronel me ha dado un puñete y me ha empujado, mi brazo está mal ahora, me duele, mi sotilla mato, yo soy tercero. ¿Estaba protestando ahí? Sí, estaba ahí apoyando, yo trabajo 12 años. Igual los han golpeado, no tienen respeto por nadie, nosotros solamente estamos pidiendo lo que es por derecho, estamos defendiendo nuestro trabajo. Nos vienen aquí a patear, a sacarnos a la fuerza. Entre tanto la limpieza y la atención no es normal por falta de funcionarios.